Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Maza y hoy vamos a hacer el top motocicletas más vendido de Colombia Antes de cualquier otra cosa quiero que vayan acá abajo y me comenten de qué país quieren que hagamos la siguiente edición de este top Por supuesto en lo que va del año 2023, así pueden hacerse una idea de lo que está más cotizado, de lo que está más vendido, lo que está más en tendencia, lo que tiene mejor reventa o por qué no simplemente salir de la curiosidad ¿Cuáles son las motos más vendidas de mi país? Así que nada, vayan a comentarme y los comentarios que más se repitan o que más likes tengan por supuesto son los que vamos a sacar Así que no les quito más el tiempo y vamos a comenzar con la moto más vendida del país colombiano Vamos con la número 5 y es la Geekster 155 Bueno para ser exactos tiene 155 centímetros cúbicos, es una motocicleta pues diría yo que la única con orientación verdaderamente un poco más para carretera Un poco más para salir a hacer un par de viajes pues a distancias cortas, a medias, un motor bastante decente para poder movernos Y la única con un diseño orientado un poquito más naked, ¿por qué digo la única? Porque el resto de motocicletas como no podría ser sorpresa Son la mayoría motos para trabajo, motos utilitarias que son casi siempre las más vendidas por tema económico y porque sirven más como una herramienta de trabajo que como un transporte como tal No en todos los casos pero la mayoría es así ¿Y qué nos ofrece esta Geekster 155? Pues tiene 15 caballos, la verdad que está bastante bastante decente como les digo para viajar de una ciudad a otra o dentro de una ciudad Pues la verdad distancias cortas a medias las va a mover perfectamente, tenemos un encendido eléctrico por patada que siempre se agradece que tengamos patada Doble freno de disco, 11 litros de combustible, en ese tema estamos perfectamente bien, 5 velocidades y 135 kilos ¿Cuánto cuesta esta motocicleta? Bueno en Colombia está aproximadamente en 10.800.000 pesos, unos 2.900 dólares para los que sean de otros países En pesos mexicanos serían unos 51.000 y 23.000 quetzales, saben que yo siempre dejo el precio de todos los países que más me ven para que todos se hagan una idea fácil y no tengan luego que estar convirtiendo en Google Así que tómenlo únicamente como referencia porque por supuesto en cada ciudad, en cada país, cada día puede ir cambiando estos precios Yo estoy grabando el 3 de mayo del 2023 así que vamos a seguir La número 4, otra Suzuki y es la GN 125F ¿Qué motocicleta esta? Esta es la moto de trabajo por excelencia, créanme que por lo menos yo tuve una de estas como por 8 años, o sea que era mi moto para moverme Le daba duro, duro, a veces hasta se me olvidaba cambiarle el aceite y esa moto nunca, nunca se rajó, o sea de verdad es increíble el poco mantenimiento y el buen rendimiento que tiene este motor Sin duda para mí en el top de mejores motocicletas de la historia por relación calidad-precio que últimamente subió bastante y eso me duele Pero bueno, ¿qué nos ofrece esta GN 125F? La moto de trabajo por excelencia, obviamente un poquito más costosa que algunas otras opciones Pero nos ofrece 125 centímetros cúbicos, 12 caballitos que no están nada mal, un encendido únicamente eléctrico Eso sí, en la parte trasera tenemos tambor, solo Cisco en la parte delantera Un amortiguador trasero regulable en 5 posiciones, 10 litros de combustible, creo que está bastante bien, es un tanque que rinde mucho 5 velocidades y es una moto por carburador de 110 kilos ¿Cuánto cuesta esta número 4 en el top ventas? 7 millones de pesos aproximadamente, unos 1.900 dólares, 38 mil pesos mexicanos y 15 mil quetzalitos Cosa que me sorprendió demasiado porque el año pasado costaba 12 mil quetzalitos, es una cosa loquísima La número 3, una motocicleta que quizá no muchos esperábamos, haciendo un cambio en lo que son motos utilitarias Y tenemos un scooter, o sea, algo que pues la verdad no creía, pero la verdad es que está aquí la Yamaha GPD-155 También conocida como la NMA Ofrece un motor 155 centímetros cúbicos, por supuesto, 15 caballos La verdad es que me sorprendió muchísimo esta moto, de hecho me gustaría tener una de este tipo Con un motor bastante, bastante moderno de refrigeración líquida, así como lo escuchan Y cuatro válvulas variables, lo que nos da una sensación de aceleración bastante, bastante fluida Encendido eléctrico, 7,1 litros, ahí es donde siento que sí, esta moto pues se ve muy cómoda O sea, hasta siento, te empuja a salir afuera de la ciudad, te empuja a moverte un poquito más lejos A viajar cómodo, tranquilo, 15 caballitos, buena velocidad, pero 7 litros, no sé O sea, creo que sí, para mí 7 litros se queda un poquito corto Por supuesto, es una moto automática, como la mayoría de este tipo Tenemos doble freno de disco y en algunos mercados, ojo, no en todos, viene con ABS Luces delanteras en LED y es inyectada La verdad que está muy muy linda, pero un precio pues un poquito elevado De 15 millones 900 mil pesos colombianos, unos 4 mil 200 dólares 75 mil pesos mexicanos y 32 mil quechales Sin duda esta moto no se la compra cualquiera, vamos a ser honestos No tanto por el precio, sino por el tipo de moto que es Bueno, vamos con la número 2, la 2 más vendida en el territorio colombiano ¿Cuál será? Pues es, sí, la Vox SD100 Creo que estas son unas super ventas en todas partes Muy económica, muy aguantadora Ya, Bayash o Baja, ustedes le dicen Es una marca que pues al principio era, ah, una más chinita Bueno, una más india, pero ahora ya es una marca Considerar que te da buenos resultados por buen precio Esta motocicleta nos ofrece 102 centímetros cúbicos 8 caballitos, que son para movernos, para trabajar No se le puede pedir mucho, refrigerada por aire, por supuesto Encendido por patada, lo incluye, cosa que está muy buena Y un puerto USB, ¿por qué el puerto USB es muy bueno en este tipo de motos utilitarias? Porque la mayoría de personas, por ejemplo, hoy en día están muy muy de moda Este tipo de trabajo como Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats Todo este tipo de cosas son estas motos las que se meten a trabajar Porque son una inversión muy pequeña con un mantenimiento muy bajo Así que son una herramienta de trabajo por excelencia O personas pues emprendedoras que quieren comenzar su propio negocio Repartir sus propias cosas Pues pueden llevar conectado su dispositivo móvil Cargándolo con el GPS, con las órdenes Con cualquier tipo de cosa que necesite tener su dispositivo Así que también eso lo hace imprescindible en este tipo de motocicletas Tiene 10,5 litros de combustible Más que excelente para no estarte preocupando tanto en combustible Es una moto muy ahorradora Así que por ese lado estamos bastante bien Pese 109 kilos, que está bastante, bastante bien Y tenemos freno a tambor en ambas ruedas Aquí pues se ve bastante, bastante la reducción de precio Pero, a ver, hay motos chinitas que tienen disco Así que bueno, como dicen por ahí Un buen tambor siempre va a frenar mejor que un disco chinito Así que bueno, 6 millones 300 mil pesos Bastante económica esta motocicleta Unos mil 300 dólares, 24 mil pesos mexicanos Y nueve mil 900 quetzales cuesta esta CT100 Una moto ya icónica Vamos ahora sí con las superventas de Colombia Que ya muchísimos se lo imaginan En lo que va del año 2023 y de 2022 y de 2021 Bueno, es una moto muy muy vendida por allá Que es la marca AKT El modelo NKD 125 Esta es una superventas Una marca pues bastante más local que el resto Por ejemplo, en mi país no se ve casi motocicleta O sea, no se ve Y bueno, pues entiendo que ya sea superventas Porque es como aún más la moto reducida en precio O sea, de todas es la más barata Por eso no me sorprende que sea la más vendida Y es una motocicleta de igual manera para trabajo Diría que esta es como una boxer O como una, por ejemplo, como una italica De ese tipo, una FT Pero mucho, mucho más económica Y por supuesto para el uso que se le da vale la pena 124 centímetros cúbicos 10 caballitos 5 velocidades De igual manera tenemos el sentido eléctrico y por patada En esta, lo que les digo Si tenemos freno de disco delantero No como en la boxer Y tambor atrás Una capacidad de 10 litros Ahí estamos bastante, bastante parejitos Pero sin duda esta moto Donde no tiene comparaciones en el precio Y lo ligerita que es Únicamente pesando 94 kilos Y más ¿A cuánto cuesta la moto más económica Y más vendida de Colombia? 5 millones 500 mil pesos Aproximadamente unos 1.100 dólares En México costaría unos 21 mil pesos En Guatemala estaría ahí rondando los 9 mil quetzales Para que se hagan una idea de lo económica Que son estas motocicletas Y por supuesto para lo que van a servir Lo que van a rendir Con un buen mantenimiento Sin duda son una inversión muy muy buena Sobre todo restaurantes Lugares que reparten mucho Acá se ve bastante este tipo de motocicletas utilitarias Y de buen precio Así que nada gente Ahí les dejo el top 5 motos más vendidas de Colombia Tenemos ahí un par de Suzuki Tenemos una Yamaha Tenemos una Bayash Y una NKD de AKT Así que díganme Se lo esperaban muchos Quizá dirían ¿Por qué no está la XTZ? ¿Por qué no está la DT? Porque es una moto que se ve mucho Pero pues somos ya con un precio Bastante más elevado O sea ya otro mercado Y estas motocicletas utilitarias Casi siempre son las que se venden más Así que espero les gustara muchísimo este video Ya les dije que me vayan a comentar De qué país quieren que hagamos El siguiente top más vendidas En lo que va del año 2023 Acá están todas mis redes sociales Facebook, TikTok, Instagram Vayan a seguirme Porque en cada una Explico cositas diferentes Yo soy Maza Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video Ha 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 ¡Gracias!